Qué emocionante, ¿no? Qué emocionante este momento. ¿Viste como la vida te sorprende? Como cuando vas por la calle caminando y te encontrás un billete de 100 pesos y no tenías un puto peso en el bolsillo y decís ¡Qué buena que es la vida! Porque a veces decís la vida es una mierda, pero a veces decís ¡Qué buena que es la vida! Esto es lo mismo, esto es como encontrarte dos lucas tiradas en la calle, boludo. O sea, Me emociono, boludo, mirá acá Me emociono, ¿entendés? Me enganché ¡Ay, qué emoción, boludo! ¡Qué jodida que es la vida! ¿Viste que cuando vos haces algo, como que la vida automáticamente te devuelve te retribuye, para bien o para mal? En este caso, a mi amigo me está retribuyendo también. ¡Ay, qué emocionante, Barça! Ok. ¿Puedo puntuar o no al final? ¿Sí? ¿Cómo hago? ¡Ay, qué emocionante! ¿Quieren que la puntúe, ustedes? ¡Ay, qué emocionante, boludo! Votación FMS ¿Ahí está? ¡Ahí estoy emocionado! ¿Empiezo? ¿Empiezas? Empiezo yo, me cago en la puta ¡A la mierda! Arrancó con todo, ¿eh? ¡Arrancó con confianza! ¡Vamos! 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 ¿Sabe? ¿Sabe que tiene todo? ¡Se caga en la puta! ¡Me emociono! Empiezo yo, me cago en la puta ¡Vamooos! ¿Quién te conoce? ¡Toki! ¡Vale, chaval, el que viene calentado! ¡No te traves el streamo! ¡No! ¡No te traves el streamo, Lerita! ¿Sabéis cómo es el formato FMS, no? Sonó mucho todavía ¡Estamos listos! ¡DJ Ocente! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Se lo damos! ¡No me sale en la pantalla! Eso lo hacen a ver si falla Me sale la rabia Hoy vengo a representar a toda Cantabria ¡Uh! No me sale la siguiente Espérate, hermano, si el streamo es más potente ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Si el streamo te arrasa ¡Uh! 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 ¡Hermano, de verdad, tú la fama la necesitas! ¡Pero me comes los cojones! Hasta en FMS Y hasta tengo más seguidores ¡Uh! ¡Pide socorro, papo, hoy yo soy el gordo forrante! ¡Uh! ¡Once! ¡No tengo botón de once! ¡Porque estoy sudando la gota gordo! ¡Ooooooooooooh! ¡Con la gota calva! ¡Ooooh! ¡Esto nadie te salva! ¡Ooooh! ¡Vaya tontería, Jander! ¡De tongas a llorar a la llorería! ¡Uh! ¡La llorería! ¡Sora la llorería! ¡Otra vez que se rompe! ¡Hermano, soy un sabueso! ¡Se rompe porque estoy haciendo exceso de peso! ¡Uf! ¡Tremendo! Por YouTube ¿Entendés? O sea, toca YouTube ¿Por qué se rompe? Por exceso de peso Ustedes no lo entendieron Son como las rimas de Chuty Son medio complejas O sea No es que no tuvo sentido La verdad que me gustaría ponerle más Pero tipo un Sí, un 5, un 6 Pero la botonera que tengo Tipo solo botas a 4 A ver, a ver Quiero la nueva esa Porque no Como que no la puedo entender bien ¿Por qué se rompe? ¡Hermano, soy un sabueso! ¡Se rompe porque estoy haciendo exceso de peso! ¡Uh! 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 ¿Entendieron? ¿Entendieron? YouTube YouTube ¿Por qué se rompe? ¿Por qué? Porque estoy haciendo exceso de peso YouTube Claro, boludo ¡Ahora sí! ¡Con razón, boludo! Este chabón nos guardeaba A nosotros, boludo Lo entiendo ¿Por qué este chabón? ¿Me pones, por favor, para poner técnica? Técnica 4 Seguro Flow 3 Y puede estar en escena 4 Le pondría 11 Pero 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 No, nada La verdad que no puedo No se puede votar otra cosa O sea Es como que no No me deja margen Aparte, mirá Gracias X397 Por suscribirte Y Expect YouTube Por la donación Un saludo Para Teo Battles Aparte No sé si dieron cuenta Algo Porque capaz que no Battles No sé si Battles No sé si se dieron cuenta Algo que es muy Pero muy 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 importante ¿Por qué le pongo 4? ¿Por qué? ¿A dónde está mirando? ¿Eh? Está mirando a la cámara Claro Hombre ¿Por qué vos que te pensás Que él habla al pedo? Él habla porque Sabe lo que hace Miró a la cámara ¿Entendés? Claro Si quieren que gane Jander Que no se note tanto ¡Ah! No, Tanguy, amigo Lo va matando Pulo, pulo ¿Pero pones ahí para Jander? No me jodas Para una vez que hago formato FMS y se traba Me cago en la puta Las indirectas Se cuentan solas Vale, seguimos ¡Uuuu! Ok ¿Cuándo lo tienes? Lo tendremos Público lo tiene Déjame, déjame ahí Que vea las palabritas ¡OZ, suéltalo! ¡Una manadilla para Jander! ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok 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 Ok, en 3 Me encanta cuando Estoy rapeando Y dando el alto mango Ponen de justicia Y te estoy rapeando ¿Sabéis por qué? El Jander hoy lo va a matar Aunque le joda Porque soy Superman Contra Wonder Woman En Liga de Justicia ¿Entiendes, men? Tengo el doble inteligencia Y el cuádruple de nivel Yo soy chulo Me lo tenían que poner Dado que yo te doy por culo Y te la meto hasta de ten Mira, men Hasta el sostén Tu sostén Tu vaso que te meo las 100 De jurado no votas bien Así que siéntate y aprende Y te usos con ese cuerpo de simio No pasa nada Yo vengo a alcanzar la gloria Así que tic-tac-tic-clac-pum Fin de tu historia Y looooooo ¡Yepo! Dale, vamos Dale duro que te gano, cabrón Hard mode si es tú, ¿vale? En peso y en pelo Lo tenemos Eduardo Paz 37 Yo no me escucho nada O sea, cero Mejor pa' ti ¿Puedo? ¿Se puede subir? No sé dónde está ¿Se puede subir un poquito? Ye, ye, ye Ey, yo, ey, yo Me dicen tiempo Acepta la derrota Hijo de puta Que aún estás a tiempo Estate atento Me pone acepta Pero acepta Que esta reacción No es un vídeo Es un simio en directo Lo que está delante Aplausos los causo Tu cuerpo de gordo Y tu embarazo Lo pauso Yo no quiero que siga adelante Me pone pena Porque está follada Está penada Con la cárcel ¿Entiendes por qué gana Handel? Porque yo soy un músico Y además así de grande Yo soy elegante Y en la liga El pavo como no liga Se pone en las ligas Así grandes Ligas, medias Pillas a medias Y eso luego me cuentas tu histeria Falso Es lo que te digo mi pana No me botas Pero luego lo has hecho bien en la cara No Esas cosas no me van así Yo te hago polvo Por eso te gano La horchata es lo que te da el valenciano Y con la arena de Valencia Es porque gano gramo a gramo Última O a grano Lo siento si no es de tu agrado Tengo muchos más grados Tienes pelo Yo no Yo estoy alocado Pero tengo una peluca Que nunca se ha despeinado Tiempo Tiempo Muy buena ¡Muy buena! ¡Miro Peña! ¿Qué? Estáis apagaditos Estáis apagaditos ¿Eh? Viene Eminem Estremo tu turno Se sigue Parmode Parmode Una mano arriba Vaya Doliz Acá viene La fusión Entre Trueno Duki Tata Detoque Sonny Chuty Skone Asesino Teorema Kaiser Nitro Y Papo Todos en uno Con ustedes Este es el streamo Eh 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 Harmode De esos Si no vamos en Tienes Dos Tienes 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 Me pone momento En este momento Valladolid Ve que te reviento De verdad Hermano Para ser sincero Este partido Me lo aspiro Y te meto 7-0 ¡Uuuh! Este estilo De gordo forro De nuevo Rapper ¿Sabes? Me comen los huevos La siguiente El descenso Pues conecta Que esa palabra Creo que te representa Vale Soy un sabueso Tu culo inquieto Y yo soy un travieso ¡Uuuh! Un travieso Vete tú Tú pa ponerte Betún Cuando participas En Red Bull ¡Uuuh! Mal agradecido Eres un jodido Subido ¡Oh! De verdad Te gano en mi territorio Sí Y hoy que pierdas Creo que es bastante obvio Sí Así que de verdad Tolai Tú eres un pulpo En esto del freestyle De verdad Hermano Y que se note Esto es comida Y hoy te voy a comer Como un postre ¡Uuuh! De que ladras Que se metan por el culo La porra Los Mossos Descuadra Y lo controlo No es tuyo derecho Soy Guasimodo Tiempo Y el ruido para el stream La verdad impresionante Muy versátil Una puta locura Una puta locura Mira la cámara Flow Versatilidad Puesta en escena Técnica Se nota Se nota que tiene Mucha experiencia En el formato Que lo hubiera Hacido hace muchos años Que está Capacitado O sea Ahora realmente Es como que Empiezo a entender El motivo De sus críticas Y Y bueno Es como que Messi te diga Que patías mal ¿Entendés? Es como Vos lo ves Y dices Ah Claro Bolor Entiendo todo Porque Es que es inexplicable Yo no sé Si ustedes Lo alcanzan A entender Porque la verdad Que está haciendo Algo Muy complicado Muy muy complicado La verdad Tremendo La de Quasimodo A lo chuti Muy enroscado Mucho ingenio Hasta ahora Me da 71 39 A favor de stream Vamos a ver Si se empareja Un poquito ¿Estás ready? No, pero bueno ¿Estamos ready? La mano al aire Esto es una fiesta ¿O qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cero dos En Tres ¡No! ¡Ciao! ¡Ah! Humildad Hoy te suelto Esta agresividad Hermano Tú eres un tartaja ¿Cómo eres tan subido Con esa posición tan baja? ¡Puto mal nacido! Estoy reventando Al más desconocido Hoy te gana stream Hoy te gana streamo Con lo que ha churbao un rooster por ti Y nunca te he visto ser agradecido Son cabrón Si el streamo te arrasa Te mando para casa La humildad Hermano Nunca la tuviste ¿Qué te pasa? Último y cambio Puto retrasado De verdad Que a este tonto Lo arraso Es tan subido Este payaso Si un éxito en tu vida Y la mía Sería un fracaso ¡Guau! La gota que ha colmado el vaso Eh... No miro a la cámara O sea, sí, sí Pero no Sigo con la tuya Porque tú eres un payaso Sabes lo que pasa Con mis versos Que no hablo de humildad Hablo de tu unidad de peso Es demasiado grande Así que cállame Que hoy has venido A comerme los cojones Yo soy el mejor En competiciones Y hablando de irte Como hiper Ganó igual que el escone Eh... Y te la meto Así de fácil Ese dedo Te lo metes Modo tranqui Pero no pasa nada Como tu culo No es humilde Y es tan gordo Creo que no notará nada Última Puta grasa Puta masa ¿Qué coño te pasa? Ese brazo Pa' tu casa La humildad Que representa Solo es una farsa ¡Yepo! ¡Yepo! Un ruido para Handel El humilde Por favor Que está sacándose la... ¡Yepo! Vale Tu turno ahora ¿Ok? Seguimos con temática ¿Vale? Se emparejó un poquito Con el tema De que Strimo No miró a la cámara Eh... Pero bueno La verdad que Como les dije Como tiene mucha versatilidad Y demás Creo que viene Llevándose la batalla Gracias guapos Seguimos con temática Muchas gracias Seguimos con temática Esto cansa Me cago en la puta Así es fácil Uy Doble tempo Me emociono ¿Eso es doble tempo? Eh No Boom La concha De tu madre Ahora dice Papo me dijo La concha De mi madre Papo insulta A mi madre Clickbait Volando a los cuatro Vientos Papo me puntúa En FMS Y me responde Y me responde Y dice que soy gordo Y se mete con mi familia Cuando yo nunca lo había hecho Papo yo en verdad Te respeto Solo te insulto Y digo que tu rap Es una mierda Y que eres un hijo de puta Y que vayas sin vergüenza Y que tus rimas son una mierda Y que lo estás haciendo muy mal Pero en realidad Somos amigos ¿Me das una entrevista Para mi canal? Dejame ahí Mano arriba Mano arriba Quiero que toda la gente Mano arriba Cheque, cheque, cheque Mano arriba Dos, uno Mira como llega Con estilo y la virtud Solamente creo que el hander Es el mejor Te engancha al loop Entiendes como siempre Te doy el doble de nivel Cada vez que pillo el micrófono Y en la red pool Voy a enseñarte A como coger ese micrófono Y darte el doble de actitud Porque ponen de fornites Y el puto gordo Mierda no me entra Ni el autobús Gordo, fuera Si estás fuera Ha llegado el hander Solamente pa matarle Porque te lo estilo grande Solamente soy elegante Mira como llego Con la fuerza de un tanque Tú quieres competir Conmigo aquí delante Te piso Acabas pica Y en charcas chorreando ¡Oh, baby! Dos y medio, Bart Ha llegado el hander Que es el mejor Desde el Mestalla Que este pavo me gane Es algo que me extraña Ya que es comparar Al Olo Fernández Con el Raya Última y cambie No lo conozco ¿Sabes por qué tengo flu Y descanalla? No sé como montóres Soy de los mejores de España En el Fornite Fuiste un frustrado En YouTube En la pantalla Por eso se mete al Fornite Y se sube A ver si hace batallas Oh, baby No vales para nada Viene streamo, primo Sabes que te suelto Para rapadas Te reviento la cara No vales para nada Viene streamo Para soltarte Sus pendejadas Sabes que lo hago, hermano Yo le desintegro Estás descendiendo Y de eso me alegro Tú en la FMS Es como Fornite Y te fuiste En el agujero negro Puta, puta Eso es así Te puedo partir Soltando este free Que te gano Que sí Te estoy reventando Cuando suelto este free Pero sabes que lo suelto Y no suelto nada Eres una puta mierda No vales para nada Se fue a tomar por culo Toda tu temporada Y en la segunda Si el streamo resiste Tú eres un hipster Con esa cara de mierda Te mereces un quiste El streamo resiste Esto es un chiste El año pasado El jurado no sabía De la temática Y por eso descendiste Último Que te jodan Que te jodan Estás por moda Viene hoy El maestro Que es Yoda Tú hacías streaming De Fornite Que sí Y había más pelos En la ducha Que usuarios Viéndote por Twitch Esa me gustó De verdad Esa me gustó Esa me gustó Gracias Nine por la donación Un saludo bro El streamo Muy bien Me gustaría ponerle más En la última Ahí va la primera Pensada de la batalla Creo que es un 28 Vale chavales A ver cuántas quedan Vale tranquilo Nervioso contra alguien No eso también Un 3 O sea Lo seguimos rapeando Ahora vale Personajes contrapuestos Ok Vas tú El streamo empiezas tú Personajes Para 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 Necesito Me puedes pasar por favor Aviser a Fede Te pido por favor Porque Estoy como muy rapero Como que me contagia el flow Me siento como Viste como cuando vas por primera vez Una batalla Y tipo Y decís ¿Cómo Cómo voy Viste Me visto de rapero Viste Me pongo una gorra Me pongo una gorra Así parezco rapper ¿Entendés? No sé Necesito algo Necesito una Una visera ahí Para sentirme Como que estoy En la onda ¿Entendés? A ver Necesito estar en la onda Men Ahí está Así estoy en la onda De streamo No puedo No puedo ponerme En la auricula Ahí está Otro puesto Es el de la derecha Tú el del izquierdo Ok Lo tenemos Vamos a Z Suéltalo Admite que descendí Porque no sabían ellos De Uftema ¿Sabes? O sea Es gracioso Jódete Se la vamos Bien Bien Qué hijos de puta Lo han puesto de ruta Sabes que yo soy un cabrón Si no estoy delgado Al menos desde la comunión Bueno No pasa nada Hoy tienen mis frases Solamente Pa' mandarle los compases Compases de Iniesta Yo estoy en la cresta ¿Qué te hace? El hánder no es delgado Ni delegado De clase No ha estado nada mal Espérate hermano Que te suelto mi potencial Al menos no tienes melena Y eso es admirable Porque no te despeinas Cuando vas en descapotables Eso Es verdad hermano Pero Te cuento algo Tú tampoco estás delgado Y si te cuento algo Sobre melenudo hermano Tú no eres melenudo Vete con melen Y arcano No la he escuchado ¿Qué ha pasado? Tengo estilo bueno Sabes si solo eres un fracasado Te suda la polla Ser delgado O gordo Hijo de puta Sabes Cómo es lo colgado Súper free Súper guapo Esto pasa cuando no te las pierzas Puto toyaco Pero no pasa nada Porque el hánder te desmonto Yo no soy melenudo Ni tengo un pelo de tonto Y tampoco te toman el pelo Pero bueno Eso es lo primero Así que cállate Que te ganas trimote de jota Al menos no parece Que la cabeza Me ha cagado una gaviota No parece que te ha cagado Una gaviota Parece que te la has comido Puto idiota ¡Oh! Ya te respeta Yo no soy melenudo Yo soy Uve de Vendetta ¡Sí! ¿Y cuándo has querido vengarte? Si eres un desconocido De mierda, Hander Así que te lo suelto Con mucha exactitud No voy a hablar de gaviotas Que no estamos en Perú No, no estamos en Perú A mí no me gusta el roce Y tú no recicles tanto Que no eres el force A mí no me digas De esa mierda entonces Porque a ti de youtuber Dime cuántos te conocen ¡Yé! 400.000 mínimo Madness haters Visualizaciones No youtubers Más de 100.000 por vídeo Ok No 100 como tus temas Vale No, amigo ¿Qué les pasa? Están re picantes, boludo Pará, pará Poneme técnica flow Y muestra la escena Ahí Pero yo paso, ¿eh? Me faltaría pintar Que fueron todas respuestas Las de La de streamo Hasta incluso Sí Hasta que la que arranca No importa Son todas respuestas Algo estaba contestando Seguro ¿Puedo volver a ver esta parte? Me dejan ver esta parte de nuevo Es como una entrevista Me emociona A mí no me digas A mí no me digas de esa mierda Entonces Porque a ti de youtuber Dime cuántos te conocen 400.000 mínimo Madness haters 400.000 mínimo Más sus haters Visualizaciones No youtubers Más de 100.000 por vídeo Está buenísimo Esta parte Me encanta Me lo voy a descargar Y me lo voy a poner de ringtone Tipo, estoy durmiendo Digo ¿Cuántos te conocen? 400.000 Más mis haters No Visualizaciones No youtubers 100.000 por vídeo mínimo Ok No 100 como tus temas No 100 como tus temas Vars Dije youtubers No visitas Dije youtubers Sí, sí Tú llévatelo a tu terreno Vale Y guarda el asunto Ya está Vale Vale Vale, chavales Youtubers bars Un ruido enorme Para ellos ¿O qué? Vale Ok, ok Por ahora viene Clarita de streamo Ah, ok, ok Toca minuto Vaya puta locura Vaya puta locura Vaya puta locura Streamo, tío Debería darte orgullo Creo que ya ha sido suficiente Pero bueno No tenemos Suéltalo Gigi 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 Se lo vamos en El Siete Rimas de pelo pensadas Me dice el nene Siete Sobre el templete No me das nivel Y dices Jander, ¿tú quién eres? Ya veo que pa' venir Has hecho muy bien Los deberes Pero no tienes ni idea Porque eres un hijo de puta Y con escritas A mí no me vas a ganar nunca ¿Sabes por qué soy la catapulta? Porque eres el primer gordo Al que le veo lorzas Hasta en la nuca Eso es difícil retrasado Te lo juro Que te vengo a ganar Tiene cuerpo de Shrek Pero no pasa na' Porque soy un as, ¿no? Y de él no me fío na' Rimas en tu cara Man Estas van Solamente pa' que puedas Deslizar, imbécil Hoy ha venido A matarte en el templete Porque voy a meterte Siete al triplete Como Messi Messi Es lo más sexy Messi Esa exibición Es lo mejor Que vas a ver, imbécil Está viniendo hoy El puto Madrid Y el Chelsea Metiéndote chilenas Por detrás A lo van Persi ¿Cómo te gano Y soy más sexy? Idiota, tú no molas Tú eres Coca-Cola o Pepsi Me da igual lo que me digas Tómate un strepsis Porque apestas Y vienen ballestas De Van Helsing ¡Oh! Hermosa, ¿eh? Muy rica Estimo, lo tienes Freestyle Lo que es freestyle, chavales ¿Estás ready, estremo? Sí ¿Estás ready, estremo? ¿Sí? ¿Del quién es? Y todavía no he dicho nada Suéltalo ¿Cómo está Valladolid? ¡Eh! 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 ¡Se lo vamos a ser! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Hijo de puta Ha soltado una estupidez Que te gano Eso es bastante de 10 ¿Jander quién es? ¿Jander quién es? El que está en el paro Y ya no llega a fin de mes Es un crack, ¿no? Ese rec Yo soy el as, ¿no? ¿Sabes que yo te estoy machando? Tú eres una mierda Te estoy humillando Bro ¿Quieres de barras? Tú una guarra Hijo de puta Sabes que tú Me la... ¿Le dijeron barras? No, puede ser verdad esto Mentira Bro ¿Quién fue el hijo de remil, puta? Estoy matando Tú eres una mierda Te estoy humillando Bro Barrras ¿Quién es? ¿De dónde sale esa voz del parras? Te estoy matando Tú eres una mierda Te estoy humillando Bro Barrras ¿Quieres de barras? Tú una guarra Hijo de puta Sabes que tú Me ladras Tú quieres beberte unas pirras Vete con zorras No libras Puta Zorra De verdad Te recapito Estoy rapeando El streamo Te insulta Dices de la catapulta Y tú solo ligas Cuando catas Putas Pa que to... ¿Por qué catapultas? Vuelta y captas Putas Tengo estilo Sabes de verdad Pa ser sincero Estabas en el puesto de rapero Y descendiste hasta el puesto de camarero Uy Camarero ¿Eso es evidente? Te estoy reventando los dientes Soñabas que servías Pa ganar copas Por el continente Y ahora sirves copas A otra gente ¡Tiempo! Buen amigo Vars Vale Vuelta El de la camarita El de la camarita Para la línea 16 Fichaje ¡Stremo! Vuelta Lo tienes Mira, mira Mira quien apareció acá Tengo cuello de nuevo ¿Quién tiene huellito ahora? ¿Quién bajó 10 kilos? ¡Uh! 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 Neckbars ¡Uh! ¡Ay! ¿Quién bajó 10 kilos? ¡Uh! ¡Un calor! ¿Qué pasó? ¿Ahí te emocionás? ¿A quién le está funcionando Subir escaleras todos los días? ¡Uh! Eh, tampoco es que estoy flaco O sea, todavía no estoy como streamo Pero, o sea Voy por ahí, bro ¿Estará clasificado? Me emociono ¿Se imaginan una batalla Streamo vs. Papo En una FMS mundial? Se la dejo ahí de regalo 10 mil dólares y estoy Se viene Papo Barz, eh No la vi, pero se viene Papo Barz Me parece ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! Mejor calla, sapo Ticlas, pum, tiro al plato Hoy ha venido el cándel Pa' matar a este novato Pa' que me pongan al cuerpo De muerto este novato Pa' un gordo forro Que me hubiesen traído al papo Yo no te quiero a ti Mejor calla, te llanxi Ya ha venido el cándel Solamente a reventarte, idiota Tú no me ganarás ni una Tanto que te gusta la aceituna No hacía falta Que pusieras forma de una Que no te quedo forma de ella Idiota El cándel es la estrella Y encima es el frota Sabes por qué te gano en mis versos Porque el público se va hacia allí Para hacer contrapeso Madre Si no, el escenario se cae Mientras te distraes Hoy ha venido la rae Enfócame el zoom Pa' que me vea el pelo Pues lo mejor acércate Que se le vea el de cuerpo entero ¡Oh, baby! Si no lo cabe, Morsa Yo tengo las claves Morsa ¿Acaso no lo sabes? Tú eres Morsa Y yo Mozart en las instrumentales ¡Oh, baby! En tus escritas En tus pensadas En tu vida Me cago en tu YouTube Y me cago en tus paridas Yo no me río de cimo Ni de ti en tu puta vida Morsa Vibes Che, me gustó la de Mozart, eh Hombre, eres freestyler Yo soy juez Y te hundí a la miseria ¿Cómo se dice hundir en inglés? Hundir Hundir en la miseria, Bars ¿Cómo se dice hundir en la miseria, Bars? En inglés Sink Me emociono Sink Bars Oh, baby Sink Bars Freestyler Yo freestyleo Freestyle Bars Hombre, eres freestyler Oh, Shudgment Bars Yo soy juez y te hundí a la miseria Uh, Shudgment Sink Bars Down to miseria, Bars Empieza la capela, ¿ok? Ahora tenéis tiempo de hacer todo lo que habéis querido hacer Ok Los extremos todos respuestas, sí Todos cuatro, todos cuatro más Para escuchar, para, para Ahí Ese era un nueve Ahí está Mira, bastante bien, ¿eh? Vamos Silencio, por favor Empieza la ronda de Lux Silencio, por favor Cuando quieras Ok, ok Por favor, por favor Exacto, no te traves Silencio, silencio, por favor Bueno, streamo Tengo que admitir Que le has echado huevos sobre el loop De verdad De verdad que te doy la enhorabuena Porque le has echado actitud Y tienes mucho estilo Mucho enfoque Mucho enfado Y virtud Pero no hacía falta Que para venir te comieras un bulbasur Bueno No, 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 no No, no, no Bars, ok Quiero hacer un paréntesis Si esto sí va de verdad Más allá de la broma Y la gracia y demás Chicos Dejen de romper los huevos en los acapella Por favor O sea ¿Cuántas veces se lo tenemos que decir? ¿Cuántas veces se lo tiene que decir el misionero? O sea Yo también cuando era más chico Era un imbécil Y quería llamar la atención todo el tiempo Y en el colegio Hacía comentarios fuera de tono Y lo entiendo Pero cuando te dicen las cosas 80 veces Hay que intentar de entenderlas O sea Nosotros Dedicamos nuestra vida Para estar arriba del escenario Entonces Si te dicen que cierres el orto Porque se va a rapear acapella Lo único que tienes que hacer es cerrar el orto Nada más Se los digo con No sé si con cariño es la palabra Solamente le estoy poniendo un poquito de énfasis No es enojo Sino que es bastante rompehuegos ¿Viste? Te 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 pones a rapear y te dicen ¡Ay! ¡Y! ¡Dime! 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 ¡No! ¡Basta! ¡No! ¡No! O sea Nosotros somos los que Rapeamos en la plaza En los escenarios para 4 personas Para 10 Para 20 Para 50 Para 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 25.000 Y nos ganamos Estar ahí Rapeando Y nos ganamos Poder pedirle silencio Y que respeten ese silencio Entonces si no van a respetar el silencio Sacamos el minuto acapella Y fin ¿Entendés? Porque si cada vez que pongan acapella Va a saltar un gracioso A que quieran que se derrien Es un pomo para nosotros Así que la próxima vez que vayas a una FMS Ya sea en Argentina En Chile En México En España O en Perú Quizás el año que viene Cuando digan Chicos Por favor hagan silencio Que van a rapear los MCs acapella Hacé silencio Hacénos ese favor Respetanos y respetate Porque la verdad Si haces eso Sos un pelotudo Gracias Ok Barras ¡Acappella bars! No puedo terminar de decir eso Y que tiene esa Ok Barras Me llama Gordo Y la peña Alucina Sí Hermano Estás perdiendo Sobre la bocina Tus rimas Parecen chinas Yo soy vulva Surtudito Porque aparte De copiar rimas Tienes la cabeza Que parece una gelatina Gelatina Se te ha ido Como siete compases La rima Así que me da igual Lo que digas De gelatina Sí Porque si clavas Siete meses Después la rima Si me sacas El rabo Con mi gel Se atina Y la FMS Atina El año que viene Lo vuelves a intentar ¡Uh! ¿Entienden? Gelatina FMS Atina Bars Atina Después la rima Si me sacas El rabo Con mi gel Se atina Y la FMS Atina Ahí hay cuatro y medio Seguro ¡El año que viene Lo vuelves a intentar! Nueve Nueve Sabor, por favor Sí, sí, nueve Hander El AFMS Qué bien que lo hiciste Díselo Gracias SB Mini Por suscribirte Bienvenido al canal EUD No mames No mames Indescendiste What? Pero bueno ¿No se pasó? ¿Ah? El año que viene Y la FMS Atina El año que viene Lo vuelves a intentar ¡Uh! Anda bien Hander El AFMS Qué bien que lo hiciste Freestyle Díselo Díselo EUD No mames Indescendiste Dijo Indescendiste No mames Estaba preparada Y le erraron Mars Lo hiciste Díselo EUD No mames Indescendiste ¡Para! ¡Para! ¡Fail! 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 Alguien me hace una remera que diga No mames si indescendiste, por favor. Se los pido. Sindescendiste. Qué bien que lo hiciste. Díselo, EUDE. ¡No mames indescendiste! ¡Nooooooooh! ¡Oh, my God! ¡No mames indescendiste! Tío, EUDE streamo debería darles orgullo. ¡Qué vergonzosos! Invert bars. Amazing, increíble, majestuoso. La verdad, qué hijos de puta, qué nivelazo. ¡Nooooooooh! ¡Oh, my God! Ok, ok. No, no, mirá esta situación del host no pudiendo comprender cómo el jurado le está rematando una rima armada al otro competidor. Mirá, mirá la situación. Y el otro le dice como, bueno, ¿y sí? Lo cagué, soy un hijo de puta. Se la hice. Le dije, ¿sindescendiste? No, no, no. Muy bien, muy bien. Vale. Ha sido... Todos somos EUDE. Ha sido un rimón, de verdad, ha sido un rimón que me ha puesto la piel de gallina Y mi descenso estaba casi más preparado que esa rima Falta una, ¿no? Está muy bien que te ames con Eude Y hasta que te hagas camisetas Pero no hacía falta que compartieses su dieta Diet bars ¿Soy yo o impusimos las barras? Oh baby, Snowball in the motherfucking house of the motherfucking world Who doesn't know how to speak English Papo, 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 vals Venga, que te queda otra Deja de pensar y rapealo ya, coño Me queda otra Claramente las barras De barras, barras Viene de México Pero no, el obuso de moda Bars, 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 bars No mames, si descendiste Silencio, por favor Silencio, que estaba pensando Sí, es verdad, es verdad, estoy pensando, es cierto No soy freestyles, ya lo he dicho Ok Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Muévese, bum bum Vale, mira Alto troll Vale, mira Una cosa te enseño Vale, mira Vale, mira Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Muévese, bum bum Vale Te dao bar, dale, coño Vale, mira With calm, bars Vale, mira Una cosa te enseño Sí ¿Quieres cantar? Sí Tu sueño frustrado es no cantar con Camila Cabello Uuuu Por el cabello, bars Espera Me queda una, ¿no? Sí Sí Y lo digo mirando a la camarita Uuuu Uy Uy, uy, uy Todo cagado Y me cargo hasta cotorra Es el único que para hacer un calvo se quita la gorra Nueve Ok, ok Sí, nueve Buen Viva el freestyle, cojones ¡Cera la noche! ¡Tres, dos, uno! Viva el freestyle, cojones Yo me he encargado de demostrarlo Porque es todo lo contrario a lo que ha hecho este bastardo Y como yo sabía que iba a intentarlo Te enseño algo para que tú puedas descifrarlo Sí Pues lo descifro Tú eres una mierda Mejor lete un libro Espérate, sabes la que he soltado Esto es lo que utilizaste y no te sirvió el año pasado No, 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 no No me sirvió el año pasado Porque fui el único que hizo freestyle improvisado Y dices La FMS en Argentina te ha dado A ti ¡Damos para estar en el jurado! Sí Todos te vencieron Puto tonto De verdad Que todos lo sintieron Tú quisiste estar de jurado y no te quisieron Guau Eres muy malo A mí no todos me vencieron A mí ninguno me votaron Que es bastante diferente Estoy cansado Así que siéntate ya marginado Ladies loco Sabes que en tu puta caraponto Sabes que lo hago Los huevos me los fronto Te digo una cosa y no me equivoco Si parezo Stephen Curry De lo bien que voto ¡Woohoo! Deja de ponerle los cuernos a tu parienta No El streamo representa ¿Cuántos bars? Tomar por culo Y tráeme la cuenta Deja de ponerle los cuernos a tu parienta Siento que está follada En tu culo Tú la sientas ¡Sí! ¿Sabes lo que te ha pasado? Que te estoy dando una paliza Con freestyle improvisado Sí, improvisado Pero tú vigila Me has tirado de como que soy goxilla O cosas así Estate tranquila Tú la FMS es como tu gorra Ahora la ves en las primeras filas En las primeras filas Me lo he improvisado Y se ha notado pila Soy el mejor freestyler A no, perdona, streamo Que a ti no te conoce nadie ¿Qué cojones? Si hasta en Instagram Tengo más seguidores ¡Hermano! ¡Follow World Wars! Si hasta tu madre Se la olvida Cuando va a mirar tu nombre ¡Sí! No se hacen los seguidores En la vida Eso es lo último Que te debería importar La gente de verdad Es la que al final está Y la que cuando desciendes Compartes tu malestar Oh, baby Eso es lo único Malestar con tu rapeo Siente el público Te voy a matar Prueba a ser Siente el público Con tu rapeo Siente el público Amigo, vamos a comprar una gaseosa Te voy a matar Prueba a ser Nada del público Se escuchó Lo que estaban charlando Va a ser chopper Como ha hecho el Mark 9 Otra Joder Es un hijo de puta Sobre el templete Encima eres un falso Y un paquete Porque me habías prometido Por tu vida Que te habías pensado 7 Última Ya han sido 20 Nada de 20 Te estoy ganando Sabes Aquí normal Que te reviente Hermano Soy un fiera Hander Punto y final A la mierda De tu carrera Técnica flow Técnica flow puesta en escena 9-9-9-9 0-0-0 Bueno Vamos a ver Que nos depara De la votación Poneme ahí a ver El ganador es streamo Por 266 puntos De diferencia Si fuesen 5 jurados Hizo 1810 puntos Así que creo que tenemos Un nuevo récord mundial De puntaje En FMS La verdad que Aplausos a streamo Quiero disculparme Públicamente Porque nada La verdad que yo no entendía Bien Cuál era el motivo Por el cual me criticaba Y decía que éramos Unos hijos de puta Y unos vallas sinvergüenza Y que sí, sí, sí Pero no Pero bueno Ahora lo entendí todo La verdad que No queda nada más Que disculparme Ante la majestad Del flow Chau Chau